una tienda del fornite a ver que hay de nuevo voy al tiktok vaya mierda Diana que lleva la tiempo sin salir esta skin que yo no he visto a nadie compras esa skin este vale que nunca lo he entendido esta muy divertido pero no lo entiendo aquí tienes a monet esta skin, llamarada la estrella, de acá he salido hace un mes serie de ídolos y poco mas like, suscribirse y apoyarme con mi código